¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estamos? Espero que bien, estamos en un nuevo vídeo para el canal. Y estamos, pues, espero yo que en unison, ¿eh? Pues parece ser que... ¿Quinto aniversario? ¿Ya? ¿O no sé? O por lo menos eso decían las recompensas, ¿no? A ver, bonificación de sesión... Me dieron varias cosas... Vamos a ver qué nos dan... Creo que dieron... 44 gemas por ahí. O bueno, eso me dieron a mí, tengo 60. Vamos a dejar esto... Creo que pusieron algo en... Mira, a mí con que me toque el gorrito. Si me tocara el gorrito, esto... ¿Qué? ¿Este? ¿Este? A la vez, ¿y ahora dónde está? ¡Ah! ¿Este? No... El lobito, el lobete. Es uno básico, pero... ¿Sabes? Vamos a ver... Por gemas Tenemos esto De un R garantizado Pero Elige un equipo De 28 Esto se puede Esto se puede quitar Que elegimos Yo elegiría Es que las 3 las he tenido Así que Me voy con Julieta Si Con Julieta De todas maneras Solo una vez Y esto es una vez al día también O sea Están Así que hay que aprovechar Y un Anubis Pero Garantizado en equipos selectos La verdad es que no hay nada Sinceramente O sea A ver Principiante Este es principiante Tesoro Oh esta super guay Esta Intentamos tirar las 2 Que hay Vamos a ver que tal Tiremos Y de paso Bueno mira Ya valió la pena Todo Y de paso Fusil Y oh Fusil de Que nuevo Tendría Vamos a tirar Ah y también tiene Un joyo Yo siempre que estoy sacando Los Ah no me salió nada Siempre que estoy sacando Armas Normalmente me salen Con habilidad Ah me salió De mujer No mames Y 900 Y de Dejame Ah Saqué el Yako Lastimosamente No tenemos Más gemas Así que Uh Ah Vendemos Bueno Anyway Ah Aquí Nos hemos reunido Ah Va a continuar La historia Ah No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy mira y saco una nueva La chica esa tiene una Vamos a ver que tal golpea Se ve guay Y vamos a ver que dan al final A ver Si hay algún tipo de Ascenso Ah, Ticket Cosmético Oh Ok, entonces todo aquello es cosmético Ah Ok, entiendo, entiendo Pero no hay ninguna tabla Para subir Que tenemos No sé Gemitas por ahí No Ah mira, si hay A ver, que te dan Más cosas cosméticas Me imagino que El Hay una gema por aquí Tres gemas Otra genita Varias gemas, eh Está guay, aquí puedes conseguir Hay 10 gemas Aseguradas Entre comillas aseguradas No sé cuánto se tarda en subir esto O sea Pero Está entretenido Sabes Por lo menos le están dando Un poquito de De aire Nuevo A Unison O sea No nuevo Sino que más bien Algo entretenido Vamos a ver Vamos a ver Del quinto aniversario Quinto aniversario 55 gemas Bla, bla, bla Bla Nah Sabes No vale la pena No vale la pena No vale la pena Este En fin muchachos Este creo Vamos a ver nada más Este Si han soltado algún tipo de Como se le dice a esto Algún tipo de De peinado No Ok, ok Solo eso O sea Sin más O sea No O sea Está Están dando varias cosas Está guay Dieron 44 gemas Por lo menos a mí No sé si a los demás Les den un poco más Jaro no Pero está bien Está bien Por lo menos algo es algo Así que nada muchachos Disfruten El quinto aniversario Aprovechen los eventos Como todos Y nada Nos vemos en la próxima Y adiós Ya Ya Asustos No Este es el bonus Este Reunimos las 30 gemas Para hacer el último spawn No me fue tan bien Pero bueno mira Conseguí una armadura nueva Pero este más que todo este es un anuncio Para los que siguen en Twitch Para los que están pendientes a los animes Este fin de semana Supuestamente este video Se tendría que subir el sábado Supuestamente Entonces subiré a las dos horas Después de este video Si es que todo va bien Volveremos a ponernos al día Con todos los animes Tanto Black Clover Como este Tower of God Digimon Adventure La nueva edición Entre otros más Que no se que más este Puedo estar preparando Porque tengo algunos problemas Además que esta semana no estuve muy bien La pasión un poquito mal Pero bueno no mal No pude grabar Así que mis disculpas Así que si no se han suscrito Estén suscritos Tanto a Twitch Como a YouTube Y nada Nos vemos en la próxima Y adiós Ahora sí ¡Chau! ¡Chau!